Seis regiones ha visitado ya la ministra de la mujer y equidad de género, incluida la Araucanía, hasta donde llegó este jueves para realizar diversas actividades hasta el viernes, principalmente para conocer a las mujeres de la región y dar a conocer la agenda de género del presidente Sebastián Piñera. Visita donde no podía quedar ajena a las manifestaciones que últimamente se han realizado en torno a los derechos de las mujeres y las críticas al gobierno y su agenda. Y en particular yo como mujer, como ministra de la mujer y equidad de género, tengo la obligación también de representar a todas las mujeres del país, también a las estudiantes. Varias de las demandas que ellas han planteado desde el inicio de la movilización son parte de nuestra agenda. Ayer reiniciamos la tramitación, por ejemplo, del proyecto de violencia integral, que es un mensaje de la presidenta Michelle Bachelet y que aborda, entre otras cosas, el acoso sexual en las universidades y en todos los espacios en los que hoy día no está recogida la ley. De manera tal que nosotros estamos tranquilos, pero al mismo tiempo que estamos impulsando una agenda, también estamos con las puertas abiertas para el diálogo, estamos escuchando, estamos aprendiendo. Respecto a la polémica que ha generado los desnudos en las manifestaciones y la modificación al lenguaje que se propone, la ministra señaló que es parte de un movimiento mundial y que debe provocar. Eso es parte de un movimiento mundial y me parece muy importante que Chile también se haga eco de un diálogo y de un debate que ha alcanzado niveles realmente muy importantes. Y ningún movimiento social provoca, ningún movimiento social marca la agenda, sino tiene también una acción provocativa. Entonces lo que yo llamo es al país y especialmente a la región a mirar lo que hay en el fondo de la movilización, en el fondo de lo que evidentemente ellas quieren transmitir y pusieron sobre la mesa porque lo han logrado con bastante éxito, con mucho éxito, y a no quedarse en las formas. Las mujeres de los pueblos originarios no están ajenas a la agenda de género del gobierno. Bueno, nosotros hoy día vamos a constituir el Comité Intersectorial por la Igualdad de Derechos y la Equidad de Género que se está constituyendo en todas las regiones. Eso forma parte del mandato del Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, de acuerdo a su ley, lo estamos constituyendo en todas las regiones del país. Y nosotros en esta región en particular vamos a sumar ese comité a la autoridad máxima de la CONADI porque nos parece que es muy importante que esté puesta también la mirada de los pueblos indígenas y de la mujer de los pueblos indígenas en el trabajo que tiene que implementar ese comité. En tanto referente a los piropos y las sanciones que se están cursando en dos comunas de Santiago por el acoso que estos conllevan, la ministra no se demostró en contra, aun cuando señala la educación cultural debiese ser la base para que finalmente se erradiquen. El cambio cultural para realmente alcanzar mejores niveles, niveles más altos de convivencia social no obstaculiza que también haya a lo mejor sanciones y las municipalidades son soberanas para acordar junto a sus consejos municipales las sanciones o las ordenanzas que les parezcan representan mejor a esa comuna. Esa es la razón por la cual dos comunas en la región metropolitana ya han presentado y están implementando ordenanzas en ese sentido. Me parece que es un tema que está en desarrollo. Temas que están en la agenda mediática, con un movimiento feminista más potente que nunca y una ministra que visita la Arauquenía se muestra cercana y dispuesta a dialogar para así impulsar los cambios necesarios, porque las mujeres, a través de trabajo, esfuerzo y sacrificio además de protestas y manifestaciones, han demostrado que el mundo ha cambiado y ya es hora de escuchar. ¡Somos feministas unidas en la lucha!